Preparado, flaco ¿Listo para hacerlo, flaco, flaco? ¡Ya! A ver El juego que va Claro ¿Así? Sí, sí Y acá agarrás el armita Se lo pone Sí Sí A ver, la rape, mirá lo que hizo Me asusté, ¿eh? Mira, 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 mira No, no Uy, ¿qué pasó? A ver A ver, a ver, a ver, a ver Me abrió mucho Hola, hola No, no No, se vio pero dolió Sí No, pará A ver la rape A ver la rape despacio A ver Uh Me dolió grosso ¿Y sí? Me lloro un ojo Hola, hola Acá estoy Maestro ¿Todo bien? Tranquilo A la una, a las dos y a las tres ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Ay! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Pero esperá! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Al frente! ¡Perfecto! ¡Está bien! ¡Por un poquito! ¡Fuerte el aplauso! ¡No pudo! ¡No pudo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Ay! ¡Por favor! ¡Lo que fue! ¡Pará! ¡Cuidado, guay! ¡No pensé! ¡Sí, cuidado! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Señorrión! Terrible ¡Más! 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 ¡Menos! ¡Menos! A mí me gusta romper todo cuando voy. ¿Eh? Son esos juegos que estás... ¿Así? ¡Horas! ¡Horas sí te quedás! ¡Acá, boludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Mirenlo! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Noooooooo! 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 ¡Decíles de ese dinero casca que se calle la boca! ¡Que es un pelotudo! Gracias por ver el video.